¡Aquí no quiero más, me llores a mí, pero me lo voy a usar Si quieres a mí, pero vamos a bailar Si no quiero más, me llores a mí, pero me lo voy a usar ¿ya qué quieres decir? ¿Me llores a mí? ¿Qué quieres decir? ¿Le quieres decir? ¿Lo puedes decir? ¡Suscríbete al canal!